Ay, doctor, te vio darle una segunda oportunidad. Acabo de comprender que Cecilia es una marmata. Y tú, una gran mujer, María. Ay, 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 ahí está la marina. La verdad es que no tengo un pinto de tonta. Apo perdida, mi amor, y atrapó a otro hombre. Bien, Soraya, bien. Ya sabes cuál es la nueva casa de María la del Barrio.